Ese paradigma enfoque escuela y autor, esa es su postura. Yo me atrevería a decir, eso es mentira, pero me atrevo a decir que yo no quiero pensar de meterme en lío, ya todo está hecho, ya todo está dicho, yo digo quien lo dijo. Entonces usted lo que utiliza especialmente, por eso les afronté allá, usted utiliza muy bien la bibliografía que es citada. Se trabajan muchas citas. Piaget dijo, hoy en día se necesitan estudiantes activos que aprendan a descubrir las cosas por sí mismos, en parte por su propia actividad espontánea y el material que nosotros les debemos. Por eso es que no hay que enseñar, hay que dejar aprender. Y entonces yo le pregunto, ¿y usted qué dice? Yo no quiero decir nada. Yo lo que quiero es decir lo que dijo Piaget y nadie lo ha hecho. Después de que hagamos algo, déjeme decir a mí algo, usted puede tomar esa postura. Y entonces matricularse con un marco teórico. El problema es el siguiente, que si usted está utilizando un marco teórico como referencia, o sea un paradigma, un enfoque, una escuela y un autor, no es muy importante lo que usted diga. Y usted no puede ser vector intermediario de lo que dijeron otros. Usted debe llevar las fuentes originales al que lo esté leyendo para que ellos puedan saber en qué campo está leyendo usted. O sea, usted no puede leer y decir lo que usted interpreta es lo que lee, porque posiblemente se tira el paradigma, se tira el enfoque. Si usted lo hace, ese es marco conceptual. Pero si usted respeta profundamente lo que los otros dicen, ese es un marco teórico. Entonces usted está haciendo muchas citas y esas citas son citas textuales. O sea, sería como una bibliografía citada. Y entonces usted no puede interpretar las cosas por los otros. Usted lo que tiene que ir es a través de la cita que las personas aprendan por sí mismas. Entonces lo más probable es que usted tiene que anexar un glosario con la definición de términos que usted utiliza. Un glosario. Una flechita aquí entre estos dos. Y lo que voy a decir es que el marco teórico es el referente del marco conceptual. O sea, que usted construye sus conceptos tomando como una postura crítica, interpretativa y argumentativa frente a otros conceptos que han producido pocos. Si usted no hace referencia al marco teórico, sino que usted es un productor de conceptos y de conocimiento, usted tendría solamente marco conceptual. Cuando existe marco conceptual, no debería existir glosario. Pero cuando existe marco teórico, debe haber un glosario que más o menos determina cuáles son los términos a través de los cuales yo entiendo esa teoría. ¿Qué entiende Piaget por asimilación? Porque si escribo yo lo que yo entiendo por asimilación es el proceso de filtración de las sustancias digestivas a través del intestino, y estoy hablando de la asimilación de procesos cognitivos, eso es como un híbrido. Entonces, usted puede producir conceptos. Marco conceptual. Usted puede matricularse con conceptos dados por otros. Marco de referencia, pero en este caso, marco teórico. ¿Más o menos ubicados? El marco contextual es el referente del marco situacional. La misma palabra dice don. Aquí lo importante es el contexto. En cambio aquí lo importante es la situación. Pero me voy a hacer dos preguntas. ¿Se puede dar alguna situación sin contexto? Sí. ¿El contexto puede ser igual a la situación? También. ¿La situación puede ser igual o diferente al contexto? También. Bien. Entonces, si el contexto es igual a la situación, no tengo sino marco contextual. Si la situación es muy diferente al contexto, entonces no tengo sino marco situacional. Pero si tengo una situación que es contraria al contexto, yo tengo que plantear el contexto para evidenciar la situación anómalo. Entonces, tengo marco contextual y marco situacional. La suya es diferente del contexto en el cual se da el problema que usted va a resolver. Si usted ve que la situación es igualita, sí, en mi colegio también son viejos, son ancianos, trabajan, no tienen un peso, son frustrados, no sé qué más cosas. Entonces, usted no tiene marco situacional. Usted tiene marco contextual y el trabajo pequeño que usted haga en su escuela sirve para todas las escuelas nocturnas del país. Pero si usted ve que precisamente el suyo tiene situaciones diferentes a su contexto, usted tiene que presentar el marco contextual y así como presentó el marco teórico y usted tomó una postura crítica conceptual diferente, usted debe caracterizar la situación frente al contexto. O sea, decir, este colegio es muy particular, este contexto en la escuela nocturna no se aplica en mi colegio. Entonces, para usted es más importante el marco situacional que el marco contextual. Por eso el marco contextual es el referente del marco situacional.